La censura, la música y la inteligencia artificial, es que lo que antes era un espacio de libertad, que eran las redes sociales, pues se ha convertido en un régimen de censura, donde ahora si quieres permanecer, tienes que comportarte de cierta manera. Y a veces uno dice, ¿qué chingas está haciendo aquí? Ya ni me divierto. Quiero comunicar, quieren que le meta lana para que le llegue a las mismas personas que le llegaba antes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pronto va a salir otra cosa por ahí. Porque si hay algo que es una constante, es que hay cambios. Y así como se fue MySpace a chingar su madre, se está yendo Twitter y se está yendo Facebook, nomás va a salir otra plataforma, otra red social que ya entró TikTok a partir de la madre. A partir de la madre a todo eso, les movió el tapete. Sí, ha sido la red social más democrática de hace muchísimo tiempo. Y China está detrás de ella, ¿no? Y para mí es un laboratorio, ¿no? Sí, porque también Estados Unidos a cada rato están haciéndose la pedo a China por decirle, hey, te estás metiendo mucho en mi país con la ideología que traes tu madre. Estás calando cosas que no son sociales. O sea, es un arma, ¿cómo se puede decir? Un arma política. Así es. Un arma, no sé. Sí, lo que pasa es que... Destruyendo la sociedad de Estados Unidos para poder... Cuando las redes sociales explotan, que se masifican, pues, los políticos las sufrieron, pero nada más en una elección. ¿Por qué? Porque después dijeron, a ver, ¿cómo la podemos aprovechar para nuestros fines? Porque en eso consiste la política, en agarrar todo como herramienta para pasarse de verga, ¿no? Y le dieron la vuelta. Y la gente ingenua, porque somos bien ingenuos y somos bien románticos, pero somos ingenuos por huevones, pues. Sí. Porque en lugar de querer perfeccionar nosotros el uso de las redes sociales para poder marcar la diferencia y mandar un mensaje a las clases gobernantes y políticas, ¿no? Nos usamos para soñar que ojalá alguien haga algo con respecto a ellos. Y ya. Entonces, pum, nos sacaron la vuelta y nos empezaron a poner contenidos, videos, videoescándalos de políticos y de esto del otro, y montajes. O sea, noticias falsas y cosas así. Y nosotros, ¿salió un Facebook? Tiene que ser verdad. Y ya estábamos siendo parte de manipulaciones, ¿no? Entonces nos falta un chingo como sociedad, pues. Pero eso no nomás pasaba con las redes sociales, eso siempre ha sucedido, ¿no? Sí, sí. Siempre. Decían, este, es que la televisión idiotiza, yo por eso no veo televisión. Ah, soy bien verga. Sí. Y pues la gente casi no ve televisión y no la veo más trucha, ¿no? Sí. Hasta peor. Yo sé, ¿no? Datos no opiniones. Sí. No dejes que a tu hijo lo eduquen la televisión. Sí, por eso le presto mi celular. Ve que trucha. Papá, tengo hambre, ten. Ten mi celular. Ve que, 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 ve unos videos ahí de cómo se hace el pollo asado. Sí, sí, la neta está bien, bien turbio también. Sobre todo porque, bueno, hace mucho hubo un escándalo de la plataforma de YouTube Kids, donde se supone que YouTube Kids es, es un sitio sano, donde hay contenido, pues, nomás de colores, de historias así, chistosillas, de ciertos personajes, de, no sé, de Spider-Man, de los, de las cosas que conocemos socialmente, pues, ahí caracterizadas y otra cosa, nomás para entretener visualmente a un niño. Sí, pero hubo un escándalo porque empezaron a suceder estas cosas de que ponían insinuaciones sexuales dentro de la misma plataforma de YouTube Kids, que supuestamente las, la inteligencia artificial debería anotar eso, ¿no? O, 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 ¿cómo se dice? Mutilaciones, o sea, cosas, cosas que no son para niños, pero como tiene una fachada de que, ah, ese Spider-Man es para niños. Y, pues, o sea, ¿cómo le afecta a un niño ver eso a una temprana edad? O sea, está bien cabrón, ¿cómo ni siquiera eso puede llegar a identificar una, una inteligencia artificial? O sea, tiene que ser manual, la neta, tiene que ser manual. Exactamente, pero bueno, eh, es la fantasía de que, no, pues mira ahora con, y luego la fantasía administrativa de, no, pues es que ahora con menos gente podemos hacer más. Ajá, pero la nada que... Sí, o sea, y bueno, ¿con qué clase de gente crees que estás contando? Hay mucha gente que cree que, que, que el, que el, este, el compactarse o el hacerse más chico es sinónimo de crecimiento. ¿En la industria en general? ¿O en qué? ¿En la industria en general? No, es que ahora somos esto, pero todos estamos bien, bien, güey, y lo estamos logrando. Como más eficiente, ¿no? O sea, que, que asocia el, 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 implementar menos recursos a... A ser eficiente. Ajá, más eficiente. Entonces, yo siempre le digo a la, a la gente con la que tengo apertura para, para tocar esos temas es, bueno, el que no está creciendo se hace más chico. Checa si no te estás empequeñeciendo. Y es una forma muy, muy sencilla, no, no, no necesitas, no necesitas responderte tú. Ve tus resultados y ve cómo te trata la gente que antes te trataba de otro modo. Y, y no me digas, ¿eh? No me digas, ¿tenías razón o no? No más. Considera. Considera lo actual al respecto. Y ahí está la gente, la gente dice, no, es que ya no ven, no, es que ya no es, no, es que ya no me llaman, no, es que ya no. Bueno, pues ya, ya, no eres, no eres nuevo en esto, ¿no? No, no, no tienes experiencia en, en realmente en, en la vida, en el, en el, en el comercio o en lo que te dediques. Ve qué cosas que estabas implementando antes puedes implementar ahorita y le mides el resultado. No. No.